Hola, soy Taino. Hola, soy María. Y yo, Vanessa. Somos alumnos de Primero de Información Fusional Básica de Estricidad. En el módulo de Equipo de Estricidad y Electrónico aprendemos a identificar, a diseñar y a comenzar. Además, realizamos soldadura blanda con este año y participamos en proyectos donde se realiza el aprendizaje. Yo soy Melo. Y yo soy Cristina. Y estamos realizando unos circuitos de cargador por WhatsApp.